Les voy a presentar un lugar aquí en Guayaquil, en todo lo que es Centro Sur. ¿Y a usted le gusta el coco? Pero por supuesto que sí. ¿Pero sabe todos los derivados del coco? Porque me gusta el helado, me gusta... La harina. ¿Harina de coco? Hay harina de coco. La cocada, la chatea de coco. La manzana que produce el coco. También es buena. Vamos a ver a Nota a continuación. ¿Dónde será que usted lo puede encontrar? Es aquí. Chicharán de coco. Vamos a ver. De la palmera más cultivada a nivel mundial está el coco. Y aquí en nuestra ciudad, en las calles de Lorenzo de Garaycoa y Huancabilca, está este negocio que lleva 13 años brindando el rico sabor de esta fruta trópica. Una pareja de esmeraldeños que emigraron a La Perla para realizar su sueño. Nos vinimos con mi esposo, alquilamos el local. De ahí la familia nos ayudó también con algo de los cocos. Nos prestó el dinero para que compráramos cocos, el capital. Y ahí ya fuimos produciendo y ya nos vinimos los dos. Y aunque al principio no fue fácil, Catherine Caicedo, propietaria, nos comenta que ahora los productos salen con mayor facilidad que antes. ¿Dónde nace la idea de vender en un solo establecimiento tantas cosas provenientes del coco? Ya fue idea de nosotros dos con mi esposo y de la familia también. ¿Pero qué podemos encontrar en este establecimiento? Podemos encontrar jugo de coco, cocada, aceite de coco, harina. ¿Harina de coco? Sí. ¿Desde un principio tenían todo lo que podemos encontrar en tu establecimiento o comenzaron con el coco específicamente? No, con el coco empezamos primero. ¿El coco entero? El coco entero rayado. Ya nos tocaba rayar a mano. Ahorita que ya rayamos a máquina. Y dentro de los beneficios del coco, ¿cuáles podrían ser? El aceite le ayuda para... Es comestible también el aceite, le puedo echarlo al arroz. Ah, no solamente nos podemos colocar ahí para broncearnos, bonita. No, también le sirve para el arroz, ajá, para echarse el cabello. Le ayuda a estimular el cabello, para el cuero cabelludo, el crecimiento, sí. Oh, sí, me voy a llevar un poco entonces para que me crezca el cabello. Agua de coco, que también les ayuda para los riñones el agua de coco. Y mientras estábamos deleitándonos con el rico helado de coco, encontramos esto. Observen. ¿Qué es esto? Esa es la manzana de coco. ¿Manzana de coco? Sí. Esa es la manzana que toman con el jugo. Que le da el saborcito. Que le da el saborcito. Y esto también lo podemos comer porque eso también usted lo vende. Sí, también para comer. Ajá, se lo toma con el jugo también. A ver, cómalo. ¿Comamos? Ya, sí. Así que si ustedes desean coco seco, helados de coco, harina de coco, cocadas, aceite y leche de esta fruta, ya saben dónde ir. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán.